Y ante la Fiscalía se presentó alias Evangélico, presunto segundo cabecilla del grupo ilegal Los Caparros. Según las autoridades, el principal responsable de generar los desplazamientos forzados en el Bajo Cauca. El hoy detenido figuraba en tres carteles de los más buscados. La presión de las autoridades obligó al cabecilla a entregarse. Según las autoridades, alias El Evangélico, es el responsable del cobro de extorsiones, desplazamiento forzado de menores, la ejecución de homicidios, narcotráfico y minería ilegal. El gobierno de Antioquia recibe como una buena noticia el sometimiento a la justicia de John Freddy Galán, alias El Evangélico. El segundo hombre al frente de Los Caparros, un grupo armado organizado con presencia fortalecida en el Bajo Cauca. Alias El Evangélico tenía cinco órdenes de captura. John Freddy Miranda llega a estas instalaciones acompañado por su abogado defensor, su abogado de confianza y un fiscal. Gracias de legalización de la captura, así como también la imputación de cargos y la medida de aseguramiento intramural que fue otorgada por un juez de la República. El detenido tenía una trayectoria criminal de 16 años y delinquía en los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá. ¡Gracias!